Hola, ¿cómo están? Pues ya tenemos aquí a Gonzalo Alba, un muy buen amigo mío desde hace años, aparte maestro de yogui. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, bienvenidísimo. Gracias, gracias, gracias. Oye, bueno, te quería preguntar, está muy de moda todo eso de correr, hacer triatlones. Obviamente tiene muchos beneficios. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues mira, empezamos a hacer yoga para corredores y para triatletas en muchísimos eventos, en el Ironman, en el Rock and Roll Marathon, en las carreras que se hacen aquí en Reforma. Y bueno, la gente empezó a ver que había una actividad de yoga, ¿no? Entonces empezaron a entrar y pues la idea es que se recuperen. Más que nada, puedes tener un entrenamiento previo haciendo yoga, practicando cualquier tipo de postura porque siempre te va a ayudar. Pero creo que aquí lo importante es como la recuperación después de hacer un esfuerzo tan grande, ya sea como un Ironman o sea una carrera de cinco kilómetros, ¿no? Generalmente terminas de correr o de hacer y pues nada más descansas, ¿no? Entonces de repente llegar a hacer yoga ahí, al punto, es un momento muy especial y de muchísima conexión. Entonces creo que eso es como lo más importante, ¿no? Porque llegas a hacer un esfuerzo, o sea, algo muy grueso, ¿no? Exigiste mucho a tu cuerpo, mucho a tu mente, te estuviste preparando, ¿no? Entonces de repente terminas la carrera, llegas a hacer la práctica de yoga, la recuperación y tus músculos te lo empiezan a agradecer inmediatamente, ¿no? Platícame cuál es la importancia, obviamente, de mantenernos activos, no solamente el cuerpo, sino también como lo mencionas, la mente. Pues creo que hay que estar aquí y ahora, ¿no? Todo el tiempo y no estar pensando en qué es lo que va a suceder o si ya pasó. Creo que cuando tienes que hacer una actividad deportiva, o sea, tienes que estar pensando y estar conectado en ese momento, ¿no? O sea, me ha tocado mucha gente, mucha gente con la que practicamos, ¿no? Que dices, no, pues yo hago ejercicio porque voy caminando de tal punto a tal punto para llegar a mi trabajo, ¿no? Porque llevo a los chavos a la escuela o cualquier cosa. Y creo que la onda es conectarse, o sea, agarrar ese momento para que tu cuerpo lo absorba todo el beneficio de hacer ejercicio, ¿no? Ya sea bailar, ya sea correr, jugar fútbol o lo que sea, pero creo que tienes que conectarte, tienes que hacer esa última unión entre toda la tensión física y luego con la cuestión espiritual y también de conexión. Como regalarte ese momento nada más para ti, ¿no? Sí, como el sabásana, ¿no? O sea, como cuando terminas de hacer la práctica ya pues rebajas tu cuerpo y entonces esas cosas como que las agradeces mucho, ¿no? Porque es donde como una esponja que todo se va, todo se absorbe y todo funciona, ¿no? Para tu cuerpo. Entonces creo que esos son los beneficios más claros. Oye, pues bueno, si alguien que nos está viendo quiere precisamente esto llevar el yoga a más lugares o tiene alguna pregunta o te quiere seguir en redes sociales, ¿en dónde lo puede hacer? Pues mira, tenemos un canal que se llama Tribu Yoga. Estamos en Facebook y bueno, lo que estamos haciendo es compartir yoga en eventos masivos o eventos chiquitos de yoga. Vamos y transmitimos en vivo a través de Facebook Live. Perfecto. Pues bueno, más adelante nos vas a platicar un poquito más y vamos a tener una práctica de yoga muy padre que nos vas a dar. Entonces todavía no nos vamos y pues muchísimas gracias por esta entrevista. Buenísimo, muchas gracias a ti. Pues nos vemos por ahí en Tribu Yoga y pues en todos los medios. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias Gonzalo. Y nosotros nos quedamos aquí en Vidasen. Gracias. Gracias.